Sobre los bateadores con un picheo de extraño, yo creo que tenía todos los picheos, los tiraban en extraño, yo creo que eso fue fundamental y el equipo no, el equipo está jugando bastante bien, encontramos un buen momento y yo creo que en los pocos juegos que queda es tratar de seguir jugando así. Mantener el enfoque luego del error de Mejía, cuéntanos un poco sobre esto. No, yo creo que el error está en el juego, traté de olvidarme de ese inning y enfocarme en que no me hiciera más carrera, traté de dejar el juego ahí pegado y eso fue lo que traté de hacer. Mayormente te vas largo en tus salidas, ¿cómo prepararte y sobre todo enfocarte en un partido tan importante? No, yo creo que la preparación en cada salida es fundamental, me preparo bastante bien, yo creo que eso casi siempre, por eso trato de irme lo más lejos que pueda en el juego, yo creo que la clave es la preparación. Raúl Valdés, en caso de un partido extra para el lunes o el martes, de los toros estar en empate, ¿estaría disponible ya con tres días de descanso? Sí, 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 no tengo ningún tipo de problema, puedo lanzar cuando el dirigente me dé la oportunidad, yo creo que no tengo límite y no tengo tatu para lanzar en cualquier momento. Adopaca, el nuevo catch de los toros, ¿cómo te manejaste con él, cómo fue la comunicación, ya que creo que es la primera vez que te recibe? No, Adopaca, tremendo catch, que echó tremendo juego, nos llevamos bastante bien ahí a la hora del lanzamiento, ya lo conocía este año en México, estuvimos juntos en el mismo equipo allá en México, aunque estuve poco tiempo en ese mismo equipo, pero tuve la oportunidad de que me quechara varias veces allá. El equipo te ha respaldado a la ofensiva con 14 carreras, 7 cuando lanzaste en la Romana por última vez, y ahora 7 ahora que lanzas en Santo Domingo, y las 14 precisamente han sido contra los leones del escogido, o sea que el equipo te ha respaldado a la ofensiva lo que se esperaba que hiciera. Sí, en estas dos últimas salidas el equipo me ha ayudado bastante, en la ofensiva y en la defensa también, yo creo que cuando uno une todas esas cosas, yo creo que se hace más fácil ganar. Valdés, esta es tu victoria número 11 de por vida en el round robin, estás a 5 del récord de José Lima, apenas tienes 41 años, siendo un lanzador tan dominante en esta pelota, ¿crees tú que puedes llegar a ese récord? Bueno, todo depende, yo creo que si me encuentro saludable trataré de llegar, trataré de jugar unos cuantos años más, vamos a ver cómo se encuentra mi cuerpo más adelante. Rajo el contrato para el 2019, ya que lanzaste con los toros de Tijuana la temporada pasada, 2018. Bueno, hasta ahora tengo exactamente lo mismo, creo que si no aparece más nada regresaría a México con Tijuana. Gracias.